Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene vida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y besar tu boca más Y ni se te da fuego ya Y es que no sé vivir así Tú lo eras todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero Como ya lo hice ayer 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 Volveré Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo No hay nadie más frágil que ya Puedo acrílico, cuero y tacón Maquillaje está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer Lúbrica la ciudad No hay en el mundo No hay nadie más dura que ya Debo sobrevivir Mintiéndome Tras el turno me viene aquel barrio Donde un ángel me dijo al entrar Ven y alévate como el humo azul No sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida y cambiar Sobreviviré Buscaré un roger Entre los escuelos De mis órdenes Paraíso extraño Aunque no estás tú Y aunque duela quiero libertad Que me haga daño Ven Ven Debo sobrevivir Mintiéndome Sobreviviré Y desgarrándome algo en mi vida y cambiaré Sobreviviré Buscaré un roger Entre los escuelos Entre los escuelos Entre los escuelos Y desgarrándome algo en mi vida y cambiaré Debo sobreviviré Y desgarrándome algo en mi vida y cambiaré ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu casa en una nube y aún pisas el suelo Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella pero engancha de ella Escondido como un animal herido Esperando su final Nadie pudo despertar su corazón Se duñó, se duñó Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella pero engancha de ella ¡Gracias! 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 Huye, sube y vuela, el amor color cae y transforma lo que toca, huye, sube y vuela, monta en una estrella, pero engancha de ella. Huye, sube y vuela, el amor color cae y transforma lo que toca, huye, sube y vuela, el amor color cae y transforma lo que toca, huye, sube y vuela, el amor color cae y transforma lo que toca, huye, sube y vuela, el amor color cae y transforma lo que toca, huye. Ahora yo te voy a olvidar Te voy llorando en un taxi y no importa la dirección Dejando atrás aquella historia de dos Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Amor, ay amor Y de ti de argumentos las cladigas no te dan Si estás por mí, te muestro la lucha Tan solo un beso sería el motivo para volver Enganchame o suéltame una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Amor, ay amor Pero desátame No pararé, me muero por tener No pararé, yo me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Amor, ay amor Pero desátame Pero desátame Pero desátame Pero desátame No pararé, yo me muero por tener Por tener Ven, ven, desátame Ven, ven, desátame Ven, ven, desátame O que me apetece Solo una vez Solo se vive una vez ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo ¿Qué me pasa? Que me veo colgada Y no siento la tierra al andar Oh, nena, si pienso en ti Me vuelvo mala, ya no sé qué decir Y se cierro los ojos De tu ir en tu boca, pedirlo otra vez Oh, nena, si pienso en ti Me vuelvo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como un amor no quiere echar a poder Solo una vez Solo se vive una vez Yo no sé si el destino señala el camino No sé Solo sé que estoy perdida en esta estación Y yo me subo a tu tren Oh, nena, si pienso en ti Me pongo mala, ya no sé qué decir Y si cierro los ojos Y se cierro en tu boca, pedirlo otra vez Oh, nena, si pienso en ti Y me vuelvo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como un amor no quiere echar a poder Oh, nena, si pienso en ti Solo una vez ¿Qué te pasa que me veo atorgada en el cielo Y toda tierra, la mujer? Oh, nena, si pienso en ti Me pongo mala, ya no sé qué decir Y si cierro los ojos Yo sé que oiré tu boca Pedirlo otra vez Oh, nena, si pienso en ti Me vuelvo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como un amor no quiere echar a poder ¿Qué me pasa que me? ¿Qué me pasa que me? ¿Qué me pasa que me veo atorgada? Yo sé ¿Qué me pasa que me? ¿Qué me pasa que me? ¿Qué me pasa que me veo atorgada? Yo sé ¿Qué me pasa que me? ¿Qué me pasa que me? Solo una vez ¿Qué me pasa que me veo atorgada? Yo sé ¿Qué me pasa que me? Solo se vive una vez ¿Qué me pasa que me veo atorgada? Yo sé ¿Qué me pasa que me? ¿Qué me pasa que me? Solo una vez ¿Qué me pasa que me? Yo sé Mejor te vas Ya de una vez No voy a llorar Igual que ayer Sé que volverás Y no estaré Donde esto se acabó En tu ausencia Llenabas mi soledad En tu juego Me perdí Me enamoré De tus mentiras Tu indiferencia Y su huella en mí Me costó Decidís Que yo puedo vivir Sin ti De falta Descubrir El amor Que una vez lo sentí Mejor te vas Ya de una vez No voy a llorar Cuál que te Sé que volverás No estaré Lo nuestro se acabó Ahora es tarde Para volver atrás En tus promesas Ya no creo más El misterio El fuego Y la pasión Todo aquello Se acabó Como ves Es así Es así Ahora puedo vivir Ahora puedo vivir Sin ti Te faltó Descubrir El amor Que por ti Yo sentí Mejor te vas Mejor te vas Ya de una vez No voy a llorar Igual que te Sé que volverás No estaré Lo nuestro se acabó Mejor te vas Ya de una vez No voy a llorar Igual que te Sé que volverás No estaré Lo nuestro se acabó Me perdí Con tu ausencia De nada Es mi soledad En tu juego Me perdí Me costó Decidir Que yo puedo vivir Sin ti Te faltó Descubrir El amor Que una vez Yo sentí Mejor te vas Ya de una vez No voy a llorar Igual que te Sé que volverás No estaré Lo nuestro se acabó Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Ya me desplazes Mejor te vas No voy a llorar Miedo a ser feliz, miedo a tenerla junto a mí, sentir todo su ser, besar toda su piel. Es algo que nunca me perdonaré, ya nunca. Pienso y miro atrás, me arrepiento, pero tú no estás, ya nunca volverás. No puedo aliviar el dolor que siento hacia mi pesar. Seco mi cara y miro al mar. Pasan los días y las horas sin saber qué hacer. Canto y olvido gran pena como un ayer. Pues con llorar no volveré a verla más. Otro amanecer, otra noche sola y sin tu amor. Sin escuchar te quiero, sin percibir tu olor. Esto es lo que tengo por mi ambición. Seco mi cara y miro al mar. Pasan los días y las horas sin saber qué hacer. Canto y olvido gran pena como un ayer. No volveré, pues con llorar no volveré a verla más. Otras. Quedó mi alegre tiempo de amor Y yo me quedé con él atrás Lo sé, soy como tú Exprimo mi juventud Me doy contra una pared Siempre igual Lo sé Voy a luchar hasta el final Voy a caer con dignidad Contaré que parí Un bebé con amor La mitad era él La mitad era yo Te diré que viví Con un ser especial Una luz tan sutil Esa fue la señal Y la paz del hogar Un buen hogar Se llenó de inquietud Cuéntame tú Y me dijo mamá Soy mamá Se quebró mi salud Y tu salud Me tendré que marchar Rato Yo me voy Quedas tú Y yo me voy Y me humildí hasta el fondo Voy a luchar hasta el final Voy a caer con dignidad Perder, fracasar Grandirme jamás, jamás En aquel hospital, cuenta el final Que llenó con su luz, pálida luz Mi muchacho voló, días y sedios Para ser más azul, tu niño azul Se llevó su bondad, su pura voz Me dejó, oh peor, la locura más cruel Y el dolor sin razón Contra mi soledad, fue soledad Tú me das la pasión, te doy pasión Y el coraje también, el mío tan bien De mujer como yo, aquí estoy yo Vamos a desnudar y acariciar La verdad, sin puto Y a volver a empezar Los duelos Voy a luchar hasta el final Voy a caer con dignidad Perder, fracasar Perder, fracasar Perder, fracasar Grandirse jamás 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 Lo sé, hay que romper Abulpes esa pared Perder todo y fracasar Rendirme jamás 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 Voy a luchar por siempre Jamás Voy a luchar por siempre Jamás, 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 jamás Sola pasan las horas Solo me acuerdo de ti Triste por no poder amarte Loca por vivir así Esclava soy de ti Y un año no lo quisiera yo tenerte Amante valiente Que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Solos 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 en la noche Vives ¿Cuándo duermo yo? Cuando duermo yo Sueño Que en realidad te vuelves Que en realidad te vuelves Y te traigo al despertar A mi mundo real Y un año de luz Quisiera yo tenerte Quisiera yo tenerte Amante valiente Que vives Que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Solos Esclava soy de ti Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente que vives en mí Y descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegará la cumbre de tu corazón Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente que vives en mí Respétame, yo vivo en libertad Vivo en libertad Respétame, vivo en libertad Vivo en libertad Negra por fuera, por dentro color de algodón La pantalla duerme en mi ropa interior Noche azul, mojada de luna y pasión Y aparece el nombre, ese hombre Quema la selva y aplasta el amor Mírame, sé perdonar Pero soy mujer Respétame, respétame Yo vivo en libertad 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 Yo vivo en libertad El tecón de aquella que está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer Lúbrica la ciudad No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo Llevo a sofrir de ti, mintiéndome Te hace que una molestia en tu lugar Y lo mejor te dejó en el corazón Ven y alévate como el humo azul Nosotros nos amamos Y desgarrándome algo que viva y cambiará Sobreviviré Buscaré un coñón Dentro de los escondidos De mis órdenes Paraíso extraño No te muestras tú Y aunque vuelva quiero Libertad Me voy a beber ¡Ven! 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 Mintiéndome Ese pan también viene a cantar Donde un ángel te dijo al entrar Ven y arreglarte como el humo azul De sus ojos no sabrá Y desgarrándome y algo en mi vida cambiará Sobreviviré Buscaré un poder Donde los escondas Y a mi soledad Paraíso extraño Donde muestras tú Que vuelo quiero Una vez Que me ha acabado Música ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego donde nadie puede ver, yo encuentro el camino y al destino arrebaté todo lo que es mío Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví, la reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos, la emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toma mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos Debo grabar a siempre tus besos por todo mi cuerpo y vuelve al viento que cumplo mis sueños Si la noche oscura está, me vuelvo la luna, si hay desiertos por cruzar, soy mi propia lluvia Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví, la reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos, la emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toma mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos Debo grabar a siempre tus besos por todo mi cuerpo y vuelve al viento que cumplo mis sueños Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toma mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos Debo grabar a siempre tus besos por todo mi cuerpo y vuelve al viento que cumplo mis sueños Ay, un pedazos por todo mi cuerpo y vuelve al viento que cumplo mis sueños Ay, un pedazos por todo mi cuerpo y vuelve al viento que cumplo mis sueños Ay, un pedazos por todo mi cuerpo y vuelve al viento que cumplo mis sueños Desnudarme poco a poco Encenderte si te toco Si Nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo La humedad en tu mirada Tiernamente derramada Tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque lo que quiero ahora Es tu cuerpo ahora Ser su dueño ahora Ser su esclavo ahora Y atarlo ahora Y adorarlo ahora Parar el tiempo Y acariciarlo ahora La humedad en tu mirada Desnudar el cuerpo abierto Por el vientre sentir tu aliento Si Como inunda el mar La humedad en tu mirada La humedad en tu mirada Ven y lame la miel de mi boca Porque Yo te quiero ahora Con la boca Ahora Con la carne ahora Con la carne ahora Con la carne ahora Es urgente Ahora Envriegarme Ahora Para dar el punto Ahora Para dar el punto Ah Así, suave, ahora A veces pienso que es mejor marchar Y no volver la vista atrás de mí Fueron momentos tan al límite Que no quisiera mencionar Imaginando siempre el que dirá De mí si ahora tú te vas Aunque yo seguiré amándote Pues sé que un día volverás Ámame o déjame Pero no me torturas hasta el amanecer Ámame o líbrame De esta dulce condena de carne y piel La vida es corta y yo sigo aquí Mirando al cielo sin hablar Pues el silencio reina en el lugar Donde me amaste sin parar Si piensas tú que vio otra libertad Que pierdo el tiempo en esperar Más esperanza se me ha contened Más esperanza se me ha contened Que en mi corazón muerto está Más esperanza se me ha contened 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 Ándame o déjame Pero no me tortures hasta el amanecer Ándame o víbrame Me seduce comerme Fue cárcel Ándame o víbrame Ándame o víbrame Porque no hay en mi vida Martirio que dura más Ahora yo te voy a olvidar Te voy llorando en un taxi No importa la dirección Dejando atrás Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Esátame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé Me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo Ay, amor Déjate de argumentos Las pláticas no te van Si estés por mí Y ahora te faltas tú Y ahora te falto yo Desátame o apriétame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así Pero no quiero que me dejes así No pararé No pararé Yo me muero por tener Algo entre tú y yo Algo entre tú y yo Algo contigo Ay, amor Pero desátame Pero desátame Pero desátame Resátame Resátame Yo vivo y verte ¡Viva la muerte! 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 El amor El amor El amor Miro colgada en el vacío Y lejos han quedado mis fuerzas Si el destino salgo en busca de un buen trago Ni así puedo olvidarte, me abandonó el coraje No es cuestión de orgullo, ni de pena, ni nostalgia, ni agonía en mí Ahora que no tengo nada mío Me queda el abismo Habla, pero un momento solo Tu lengua es la navaja que raja mis entrañas Cacha, no sabes lo que hablas Me están entrando ganas de acariciar mi cama Yo no necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí Ahora que no tengo nada mío No necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí No necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí No necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí No necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí No necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí No necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí No necesito ver tu cuerpo es cumpliendo la agonía en mí ¡Gracias! 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 En tu ausencia llenabas mi soledad En tu juego me perdí Me enamoré de tus mentiras, tu indiferencia y su huella en mí Me costó decir que yo puedo vivir sin ti De falta descubrir el amor que una vez yo sentí ¿Por qué vas? Ya de una vez no voy a llorar Cualquier ser, sé que volverás, no estaré, lo nuestro se acabó Ahora es tarde para volver atrás, en tus promesas ya no creo más El misterio, el fuego y la pasión, todo aquello se acabó Como ves, no es así, ahora puedo vivir sin ti De falta descubrir el amor que por ti yo sentí Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que antes Sé que volverás, no estaré, lo nuestro se acabó Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que antes Sé que volverás y no estaré cuando esto se acabó Me perdí Con tu ausencia, de nada, sin soledad En tu juego, me perdí Me costó decidir que yo puedo vivir sin ti Te faltó descubrir el amor que una vez yo sentí Me gustó Ya de una vez que no voy a llorar igual que antes Sé que volverás y no estaré cuando esto se acabó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Como un pes en la mano Que libro, que importante Que imposible Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y el ombligo de arena Y el sendero de fuego Me conducen jugando A este monte de Venus Yo no sé si quererte Y empezar a ser libre Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Son tus pechos noticias Son tus pechos noticias Que amamantan mis sueños Tus besones espías Que recorren mi cuerpo Yo no sé si dejarme y empezar a ser libre Ay, qué importante Qué imposible Pero qué imposible Qué imposible Estás enamorada Ay, amor Enamorada Enamorada Otra vez la soledad Otra vez la oscuridad Duele tanto mirar atrás Al saber que hay alguien más Se ve que ya no piensas en mí Como yo pienso en ti No es tan fácil terminar Fingir que todo sigue igual Mírate, estás enamorada Enamorada Tengo tanto descubrir Que ya no sueñas junto a mí Mírate, estás enamorada 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 Decir adiós Enamorada Tengo tanto descubrir Que ya no sueñas junto a mí Mírate, estás enamorada 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 Mírate, estás enamorada Mírate, estás enamorada 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 Enamorada